Hola amiguitos, ahora vamos a hacer un pequeño videito Me están dando para armar la motita, yo en realidad no le he destapado nada Esta es una Honda, que Honda? Invicta Una Honda Invicta 150 El problema es, dice que estaba filtrando aceite por los retenes de válvula De las válvulas, entonces yo cambié una válvula nueva y esto lo asenté ahí nomás Y cambié los retenes, como está reseco, cambiamos una válvula de admisión La de escape es la misma, cambié los retenes Y ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a armar Más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo se arma y cómo se pone en punto Lo primero que tienen que hacer es meter la guía de cadenilla que es esto Buscan su sitio y en la parte de adentro tiene su sitio Y entonces cuando hace empalanca no debe moverse, debe quedar estable ahí, como ven Ya, ahora lo que vamos a hacer es Vamos a colocar lo que es este, las bocinas, las guías Uno colocamos acá Acá no es Es acá En esta parte Ahora como ven colocamos las dos guías de la culata Una vez colocado lo que son las guías Le voy a poner también, verdad, el mismo empaque del cilindro que es de metal Para eso ya lo tengo, está echado a silicona hace unos tres minutos que le he colocado la silicona Ahora como ven amigos, ya coloque el empaque Está con silicona porque este es de metal y se había pelado Porque eso tiene una base, color negrita Pero ya se había pelado eso Y como no hay, le he echado bastante silicona Pero ya está seca la silicona Para que así no tape los orificios por donde sube lo que es el aceite Ahora lo que voy a hacer es, voy a colocar la culata Ahora como ven, agarran acá, esto, la guía Lo meten en su sitio Así poco a poco, no lo van a meter de golpe Así ya entró Tienen que tener paciencia para meterlo Porque este, vení Ahora lo que voy a hacer es, voy a colocar sus Sus cuatro pernos O tuercas, como lo quieran llamar ustedes Para poner en punto, para poner lo que son los valentines Ahora como ven, acá en esta parte y acá del costado Por la parte donde va la volante magnética Tiene dos pernos número 10 milímetros Colocan eso para que sujete lo que es el cilindro Y la culata Este es para un dado número 10 milímetros Vamos a ajustar Ahora como ven aquí, tenemos lo que son los valentines armados Acá tenemos el eje levas Lo que vamos a hacer es, lo vamos a colocar acá Agarran Como ven acá tiene un pin Acá tiene otro pin Una entra en esta parte de acá Donde está mi dedo Y el otro entra al otro lado Como ven acá En esta parte de ahí Esa debe quedar ahí Esa es como una guía para que quede Agarramos Ahí, ya entró como ven No se mueve Ahora lo que voy a hacer es Ahora lo que voy a hacer es Voy a poner sus cuatro pernos Acá tenemos como ven Tiene, cada uno tiene su arandela No olvidarse Uno entra acá Otro entra en esta parte de acá Este entra acá Tiene una arandela por acá Ahora como ven No olvidarse Todo tiene su arandela Ahora sí Agarran Ajustan así Sale hacia la Sale hacia la izquierda Y se ajusta hacia la derecha Como ven Es fácil Para esto necesitamos un dado Número 12 milímetros Como ven Todo motor Que quieren armar el cabezal Tienen que armar así Ajustar en cruz Siempre en cruz No por un solo lado ¿Sí? Entonces Se va ajustando parejito Y no tiene ningún problema Una vez Colocado los cuatro Esto Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a poner El punto muerto superior Y vamos a poner Este La cadenilla Ahora como ven Amigos En esta parte de acá No es como otros motos Que tienen en esta parte El punto Esto no tiene ahí Y en esta parte Tiene un punto Que está pintado Debe estar para el lado Del tubo de escape Y acá como ven En esta parte de acá Y en esta parte de acá Donde está mi Desarmador Hay una raya Esa raya Debe quedar ahí Ahí Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a colocar La cadenilla Agarran de esta manera Ahí Meten Ahí Como ven Ahí está Vamos a ver Si está bien Cuando yo tiemple No 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 Falta una niñita No Como ven La parte de este de acá Queda un poco más arriba Y la parte de este lado De acá Queda un poquito más abajo Yo agarro con el dedo Empujo el Acá Para ver Para verificar Debe quedar en línea Lo que falta es Correrle una dentadurita Más Lo que voy a hacer ahorita Es Voy a sacar de nuevo La cadenilla Y lo voy a bajar Ahora como ven Amigos Quedo en línea Ahí es El punto Ahora vamos a ver Si como ven Ahí quedo Ahora si está en línea En línea recta Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a poner Lo que es el tensor De cadenilla O templador De cadenilla Ahora como ven Para colocar el tensor Agarran con un desarmador Plano pequeño Y Lo corren todo para atrás Lo regresan ahí Como ven ahí Regresó Y Agarran Colocan acá En su sitio Regresan todo a su sitio Y Colocan sus dos Dos pernos Del templador O tensor De cadenilla Y queda Ok Una vez que llega a su sitio Sueltan Ahí ya llegó a su sitio Sueltan Y colocan su Acá atrás Esto Y queda Ahora como ven amigos Para poner en punto muerto Superior Sacan esta tapa Que viene ahí Para poder girar La volante Y esta tapa De acá Ahora como ven amigos Voy a poner en punto muerto Superior Para calibrar Primero Debe bajar esta válvula Lo que es de escape Ahí Una vez que baja la válvula de escape Debe bajar la válvula de admisión Una vez que baja esta válvula de admisión Recién Buscan en punto muerto superior Ahí debe ser Ahí debe ser A ver No aparece nada dentro Ahí está Como ven Si no No se parece bien Ahí está la raya Y la letra T En esta parte de acá Está centro de esto de acá Eso significa Que está en punto muerto superior Ahora lo que voy a hacer Es lo voy a calibrar Lo voy a dar A ver A ver Lo voy a dejar Hasta que Asiento un poco Lo voy a dar Diez Lo que es de Escape Y ocho De admisión Debe quedar así Rosando Como ven amigos Mete en el calibrador Y debe pasar así Rosando A esto Lo estoy dando Diez Diez de escape Ahí como ven Rosando Ahora lo que voy a calibrar Es la parte de Admisión Como ven eso Queda un poquito flojo Aflojan de nuevo Hasta que quede en su punto No debe quedar Ni muy ajustado Ni muy flojo Ahí Como ven ahí está bien Ahora de nuevo Voy a poner en punto Ahí nomás Ahora comprueban De nuevo Poniendo en punto Ahí está ¿Ves? Como lo dejé En el primero Calibrado Así queda Debe pasar Rosando ahí Ahí está Eso significa Que está bien En el trabajo Agarramos El otro lado Esto se ha solto Como ven un poquito Ajustamos Ahora si Quedo en punto Ahora lo que voy a hacer Es voy a poner tubo de escape Voy a tapar Todo acá La parte de La tapa de balancines Todo carburador Y voy a dar arranque Lo que es la moto Ya Ahora como ven amigos Ya Colocamos la tapa De los balancines Coloque lo que es El tubo de escape Ya coloque lo que es El ¿Cómo se llama el tubo? Ya me olvide ya El tanque Ahora lo que voy a hacer Es Voy a dar arranque La moto Para ver si Quedo o no Ahí viene para atrás Ahora como ven amigos ¿Cuánto de aceite Estaba consumiendo? A ver si se dan cuenta Demasiado aceite Estaba hasta acá Agotando Cuando prendíamos la moto Agotaba humo Como Ancha Ese es este Por lo que estaba filtrando Del aceite Por la cámara de combustión Y por los desgastes De los anillos Se ha llenado El tubo de escape Bueno amigos Eso sería todo Gracias